¡Sigue! ¡Ripo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ripo! ¡Y sabor! ¡Ripo! 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 ¿Korregamos $1500 de tuve? ¡Concurso de Halloween! ¡Concurso de Disfraje para las Piernas Fiesta! ¡Superexcelente! ¡Le esperan $2500! ¡Viembroso 31 de tuve! ¡Tenemos discos! ¡Discos en cabina! ¡Va a cerrar por acá con cabina tenemos discos gratis donde nos salió desde Santa Cruz Un minuto, un minuto. Un minuto. Seguro, seguro, seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!